Airbag Airbag Aire acondicionado Aire acondicionado Apoya brazos Apoya brazos Transmisión automática Transmisión automática Asiento trasero Pedal del freno Pedal del freno Silla de coche Encendedor Embraque Salpicadero 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 Mango de la puerta Mango de la puerta Freno de mano Freno de mano Pedal de descanso Pedal de descanso Indicador Indicador de gasolina Indicador de gasolina Acelerador 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 Palanca de cambios Palanca de cambios Guantera 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 Navegador GPS Navegador GPS Navegador GPS Arranco 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 cinturón de seguridad, cinturón de seguridad, velocímetro, velocímetro, volante, volante, tacómetro, tacómetro, palanca de señal de giro, palanca de señal de giro, abertura, abertura, visera para sol, visera para sol.